No lo hacen nada de gimnasia, boludo. ¿Qué? ¿Cuándo? Sí, ah, boludo. ¡Ay, no, no, por eso! ¡Amputa de la mano! ¡Amputa de la mano! ¡Mandate! ¡Ay, qué pelotudo! ¡Ay, ese boludo! ¿Pirmate eso? Sí. ¡Ay, chicos! Qué le pasa con mi hermano, eh? ¿Cómo opinás? ¡Ay, qué le pasa, Maxi! Che, sacá el volumen porque te caos ríos. Ay, boludo, Ramiro es una bestia. Es tipo, no bestia de grande. Ay, nadie me escucha. Es tipo, obeso. No, no sé, no lo vi. No, no lo vi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no